Bueno, pues ya me han presentado. Yo voy a empezar para calentar un poquito dónde estamos, ¿no?, dónde estamos hoy y la suerte que tenemos de estar viviendo la mayor revolución industrial tecnológica de nuestras vidas. Yo si hubiera querido nacer en algún momento, vamos, no cambio lo que estamos pasando, pues estamos revolucionando y cambiando todo el mundo. Eso sí, a una velocidad que da mucho vértigo. Ya lo ha dicho Pablo antes de Telefónica. Hay cuatro grandes acontecimientos del siglo XXI que tenemos que estar todos los que estamos aquí, especialmente todas, formándonos cada día y aprendiendo de lo que está sucediendo. Y no solo para nuestros negocios, sino para las generaciones, nuestros hijos y nuestros sobrinos. Pues bueno, la tecnología y la digitalización nos está cambiando. La forma de comunicarnos, de hablar, de hacer negocios, de construir nuestro futuro, de la educación, del transporte, absolutamente todo lo está cambiando. Fijaros, hasta hace 20 años que yo hice mi primer máster en Internet en Madrid, en el ESIC, que lo lanzó y a mí me cambió la vida. Me di una oportunidad tremenda. Aparte, he tenido mucha suerte en mi infancia porque mi padre tuvo una carrera internacional y estudié en cinco idiomas, con lo cual el francés, el inglés y el italiano lo tengo casi, soy casi trilingüe, más el español. Con lo cual, en aquella época en España, yo soy el 70, pues no había mucha gente que hablara idiomas y me dieron muchas oportunidades las empresas americanas para las que he trabajado. Unido a que hice un máster en tecnología, pues tuve unas oportunidades tremendas en mi empresa. Imaginaros hace 20 años que, bueno, pues parte de mis hijos no había nacido, o sea, hoy sin Google, por Dios, sin Google, ¿qué haríamos sin él, no? Sin Facebook, sin nuestro iPhone o nuestro Android, YouTube, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿os imagináis sin esto? ¿Os imagináis sin Netflix, no? Para llegar a casa o sin Imagenio, con el permiso de Telefónica, no? Es que yo sin estas pautas. Y luego, ¿os imagináis la vida sin Montoro, no? Lo que nos estarían ayudando a las compañías hoy, el daño que nos está haciendo. Bueno, pues, luego la segunda gran reto y movimiento y problema que tenemos en las compañías, me da igual a que sea autónoma, que un Telefónica que tiene casi 200.000 empleados en el mundo, hay cuatro generaciones trabajando juntas. Es decir, en Gumenalia yo tengo a un chaval de 18 años que está haciendo un proyecto de Big Data que no entiendo absolutamente de nada de lo que hace y me he dedicado al Business Intelligence, al CRM y al Dato toda mi vida y no sé lo que hace en el Consejo de Administración que tengo a Juanjo, que tiene 74 años y que es un crack. Imaginaros las habilidades, las necesidades, la cultura, lo que quieren cada uno de estos perfiles. O sea, las personas que estamos creando y que somos líderes, que aquí somos todas líderes, lo que tenemos que aprender de esto y que todo el mundo esté contento, a gusto en este ecosistema para seguir creando e innovando. Esto es un reto enorme que tenemos y empresas como Prensa Ibérica, pues todavía más, porque son mucho más empleados y encima en contextos geográficos diferentes, con necesidades diferentes de todos estos empleados y todas las tendencias que vienen, ¿no? O luego los consumidores. Somos el centro del universo, por fin, tenemos el poder. En este móvil que tenemos hoy todas aquí, o sea, lo queremos todo ya y además queremos que la experiencia de usuario sea perfecta y cuando compramos un producto, bueno, antiguamente tú querías un libro, llamabas a tu librero, oye, me encanta este libro, te ibas a la librería, pues hoy no me lo han traído, mira a ver si es la semana que viene y hoy tenemos un libro en una hora en casa y, ojo, que te llega un minuto tarde, ya está este servicio premium, estamos tensos, ¿no? Y esto es lo que está cambiando, tenemos un poder tremendo, esto sí es un problema para las empresas también, porque tenemos que tener toda la información en todos los soportes, en todas las redes sociales. Una de las demandas que tenemos de empleo más fuertes ahora mismo es atención al cliente a través de WhatsApp, toda la telefonía, mi madre no va a utilizar WhatsApp ni Twitter para quejarse, va a coger el teléfono, seguramente muchas de nosotras aquí también, ¿no? A través del email y luego las tiendas físicas, puedo comprar por email en una tienda física lo que es la omnicanalidad y esto también, bueno, pues, tenemos que cambiar las formas de hacer las cosas para que los consumidores. Hay muchos ejemplos de inteligencia artificial y robótica, ¿no? Pero se ha querido traer una, mi hermana es escritora y lo estoy discutiendo con ella mucho, porque acaba de publicar, es el primer bestseller que lo ha escrito un robot. Este robot lleva vendidos un millón y medio de ejemplares. Le han dado 300.000 libros a leer, se los ha leído, en nada de tiempo, trabajan 24 horas. Y van a una velocidad que nosotros no podríamos nunca tener, esa velocidad de lectura. Ojo a lo que viene, ¿eh? O sea, que todo está cambiando. Esto para mí es una amenaza y es una oportunidad. Se puede ver de las dos formas absolutamente. Y luego, ¿por qué estamos aquí? Porque el cuatro acontecimiento mundial del siglo XXI es nuestra incorporación. En la Primera Guerra Mundial, cuando se fueron todos los señores que trabajaban a luchar, y desgraciadamente hubo muchos millones que no volvieron, nos tocó salir a nosotras a trabajar. Y cuando los que volvieron tuvimos que volver a casa y dijimos, ¿cómo que a casa? Si me encanta trabajar. Y mi dinero, mi independencia, ya tengo que dar explicaciones, me da la libertad. Y ahí empezó el lío. El lío gordo de todo lo por que estamos hoy aquí, ¿no? Y bueno, han sido 3.000 años de historia que poco a poco, entre todos, tenemos que ir cambiando. Bueno, vuelvo a decir lo mismo, ha dicho un paulo el incremento del PIB, el incremento de la productividad. Y nosotras, además, que somos absolutamente inconscientes, tenemos todo el poder económico del mundo en nuestra mano. Porque compramos todo y lo gastamos todo. Todo. Y no somos conscientes. Y además, si fuéramos conscientes de llevar del terreno personal a las mujeres, hacerlo igual que nos ayudamos al terreno profesional, chicos, tenéis un problema enorme. ¿Por qué no sabéis lo que viene? El tsunami rosa. Y ahora veréis, porque, bueno, estas fotos me encantan y cómo se está transformando, ¿no? Ya tenemos a muchas cabezas visibles de mujeres con un largo camino que recorrer. En mi sector, lo he dicho antes, en tecnología y emprendimiento solo somos entre el 5 y el 8% a nivel mundial. Yo no soy ingeniera, pero me he atrevido a montarla. Eso sí, he tenido que estudiar mucho para entender lo que es la tecnología. La base de la tecnología para montar un negocio, pero se puede hacer. Y luego solo hay 8 mujeres liderando presidencias del mundo, de los 138 jurisdicciones donde democráticamente se puede votar. Pero ¿cómo no nos van a ir mal las cosas? Si solo hay 7 presidentas, 8. Esto también tenemos que ir cambiándolo. Y luego, bueno, pues los sectores más digitalizados son los más diversos, los que más están creciendo y los más integrados. Entre ellos se encuentra todo el tema del e-commerce, ¿no? Es el proyecto, la industria que más está creciendo porque es donde más mujeres hay en todos sus estamentos económicos. Y luego, muy rápido, pues esta es la situación. Queda muchísimo camino por recorrer. Veréis ahora mismo, bueno, desde el 2004 o ponemos el 2007, me da igual, hasta el 2015 y ya 16 estamos exactamente igual. Los calcetineses somos las mujeres en qué posiciones ocupamos, ¿no? Dentro de las compañías, estamos igual. A nivel cuantitativo no se ha crecido absolutamente nada. Solo en los consejos de administración, ¿vale? Que hemos crecido del 12 al 22%. Y es donde se toman algunas decisiones. Pero la parte estratégica de la compañía, de verdad, está en los comités de dirección, que es donde tenemos que estar las mujeres porque además podemos aportar muchísimo valor porque somos las que compramos y las que utilizamos todos los servicios. Y además, mujeres felices, creamos mundos felices. Entonces, esto es importantísimo. A ver si nos damos cuenta, ¿no? Las empresas de esto de una vez. Y luego, bueno, pues muy dramático, solo un 13% de mujeres en departamentos o áreas ITS. Y lo que ha dicho antes Paula también, pues mirar la situación del resto de áreas. La abogacía, muchísimos, comunicación, muchísimos, publicidad, etcétera, etcétera. Pero el financiero, que es el que maneja el dinero, pocos, etcétera, etcétera. Y luego, a lo que he venido hoy, mucho más en concreto, cambio radical de tema, es construir los sueños. Mira, yo he tenido una infancia feliz, pero he sido una persona absolutamente normal y corriente. Cinco o seis de media en el cole, seis coles diferentes en idiomas diferentes, también tengo excusa. En la universidad me quedé embarazada con 19 años, con lo cual el segundo de carrera tenía un bombito precioso. Tengo tres hijos, con lo cual el momento de que tengo hijos, conciliación, a mí personalmente, bueno, pues que cada uno haga lo que quiera, pero ojo con las carreras partidas, es un trauma, parar y luego intentar recuperar para la mujer, sabiendo además que el dinero nos da la libertad, ¿no?, a cada uno de los que estamos aquí. Bueno, pues yo lo que he hecho es, bueno, pues como os decía antes, en las multinacionales he tenido mucha suerte porque me han enseñado a gestionar muy bien mi tiempo y a organizarme muy bien mi agenda. Y al cabo de todos estos años, pues utilizo un método que consigo los sueños que me propongo. Entonces, os voy a poner un ejemplo de un sueño que seguro que el 100% o el 99% de los que estamos aquí tenemos, que levante la mano, ¿quién quiere ser feliz? ¿No? Todos, es un sueño común. Pero ser feliz es un sueño intangible, ¿vale? Y los sueños tienen que ser tangibles. Los sueños tienen que tener un factor tiempo, un factor presupuesto, es decir, ¿cuánto? Porque ahora lo entenderéis, y un factor analítico, los tenemos que medir. Y si tenemos el sueño de ser feliz, ¿qué me hace feliz? Mirad, las cinco cosas que nos hacen felices y por este orden, porque además os voy a mostrar que lo hacemos justo al revés todos, es la salud. La salud es lo más importante a nivel de sueños. Si estamos bien de salud, si físicamente estamos fuertes, si nos cuidamos, si seguimos una alimentación buena, si hacemos algo de deporte, vamos a ser muy felices. Entonces, aquí, ¿quién quiere adelgazar dos o tres kilitos? Bueno, yo necesito ocho, pero es que he dejado de fumar, es otro sueño que he cumplido, por eso estoy así un poquito más gruesa ahora. Bueno, pues muchos de nosotros aquí queremos adelgazar. ¿Quién quiere hablar bien inglés de esta sala? Mira, esto, pues voy a utilizar muchas más manos levantadas, voy a utilizar el ejemplo del inglés. Mirad, yo estoy harta de escuchar, jo, es que quiero aprender inglés, pero es que no llego, es que no lo consigo, tal. ¿Te has propuesto de verdad aprender inglés? ¿En cuánto tiempo quieres saber inglés? ¿En dos años? Perfecto, ya tenemos el tiempo en lo que quiero hablar inglés. ¿Y cuánto tiempo le quieres dedicar a la semana o le puedes dedicar a la semana? ¿Tres horas? Perfecto. ¿Y ahora cuánto dinero tienes al mes para conseguir hablar inglés? 80, 90, 100 euros, porque con ese presupuesto tienes que buscar qué metodología para aprender inglés tienes que seguir. Y, sobre todo, en el plan de sueños a cinco años ya tenemos el objetivo y la meta, aprender inglés, dos años, tengo unos 80 euros de presupuesto y lo voy a conseguir. ¿Por qué? Porque voy a hacer una actividad y un plan de acción táctico. Y este plan de acción táctico lo que voy a llevar es a una cajita en la agenda. Es decir, los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 10 de la noche, de la mañana, cuando podáis, al mediodía, me voy a poner mi cajita en la agenda para aprender inglés. Y pase lo que pase. Se me pongan los niños malos, a no ser que haya una urgencia médica gorda o algo muy gordo, no hay ninguna urgencia para quitar esa cajita en la agenda. Es prioridad, mi inglés. Me da igual las llamadas, los recaos, cualquier cosa que suceda en el mundo, paro mi mundo y respeto mi cajita en la agenda. La cajita en la agenda la llamo porque si pones de 9 a 10, pues se te hace una cajita, no es nada. Y así con todo. Se he puesto este ejemplo que es formación. Los primeros sueños que debemos de conseguir o de cumplir son la salud. Lo segundo es la familia y los amigos. Yo tengo un problema grave ahora de tiempo, porque trabajo unas 16 horas al día, de lo cual no estoy nada orgullosa, pero es lo que me ha tocado. Me he metido en un traste atlántico y estoy montando un lío tremendo que me lleva muchísimas horas al día. Y tengo un problema para ver a mis padres. Pues yo todos los días, a las 9 de la mañana, mi teléfono suena y llamo a mi madre. Y todos los martes de 8 a 9 de la noche les voy a ver si estoy en España. Entonces ya está, tengo cuidado a mi familia porque mis padres están muy mayores, etcétera, etcétera. Luego la tercera es la espiritualidad. Cuidarnos por dentro. Si no estamos bien de salud, si no cuidamos o queremos a los que están en nuestro torno, si no nos cuidamos nosotras por dentro, me da igual el sistema. La religión, el budismo, el catolicismo, la misa, la meditación, el mindfulness, las estrellas, las energías, hay 200.000 técnicas para cuidarse uno por dentro, no estaremos bien, pero ni personalmente ni profesionalmente. La cuatro es la formación continua. Continua, hay que formarse, hay que estudiar, hay que estudiar. Yo tengo todos los días, media hora, una cajita en la agenda de 6 y media a 7 de la tarde. Y pase lo que pase, yo leo a esa hora y estudio. O hago un curso online o todos los días. Porque quiero estar al día. Entonces nadie me toca esa hora y todo el mundo lo sabe y lo respeta. Luego es la gestión del no, aquí, y las interrupciones, el móvil que no me lo he sabido hoy aquí, el móvil es un problemón. Mirad, cada cuatro minutos miramos el móvil y es una interrupción. Y tardamos 30 segundos para volver a concentrarnos. Imaginaos las interrupciones. Yo ahora lo que hago con el móvil es que cada 45 minutos lo meto, por módulos de 45 minutos, lo meto en el cajón, cerrado, no lo quiero ni ver ahí, y a los 45 minutos lo saco. De tal forma que estoy en lo que estoy. Esto es un problema que tenemos en las compañías. Y la quinta, el quinto sueño que tenemos que manejar es el trabajo, que es lo que nos da la economía para hacer todo el resto. ¿Y sabéis en la agenda lo que tenemos? Trabajo, 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 y luego si hago un poquito de deporte, ando un poco, veo un poco a los amigos, una cañita, los fines de semana, entonces tenemos que darle un poco la vuelta a todo esto. Yo he dejado de fumar con este sistema, me ha costado muchísimo. Hago deporte todos los días, juego al pádel, soy una pádel víctima, una enferma del pádel, estoy en segunda división y tengo el sueño de llegar a primera en dos años. ¿Qué estoy haciendo? Yo entreno todos los días, juego todos los días. Hoy me habéis matado porque el mejor entrenamiento es de 3 a 4, con César, un entrenador de la pera en Madrid. Como no le puedo pagar lo que cuesta, he hecho un acuerdo de intercambio. Algo hay que pagarle, pero no todo. Entonces yo le estoy ayudando a captar a más clientes, etcétera, etcétera. O sea, que hay muchos modelos de conseguir los sueños. Si no se tiene tampoco mucho presupuesto, hay que ser creativo y hay que echarle tiempo. Y lo que hice yo es apuntar estos sueños, que es un ejercicio que os voy a pedir que hagáis, si queréis, a veces parece que mando mucho y regaño, pero es la que quiera. Yo os aconsejo esta noche, cuando lleguéis a casa, mañana por la mañana, al fin de semana, sentaros en una silla cómodos, con un papel en blanco y con el espejo delante, para hablar contigo mismo. Qué difícil, ¿eh?, esta conversación. Cogeis este papel y yo lo que hice, empecéis por uno. O sea, no nos volvamos locos con los sueños, porque si no nos sucede lo contrario. Nos ponemos tantos que no los vamos a conseguir de uno en uno, ¿vale? Y yo los escribí, ¿vale? Yo quería construir la empresa que creara el mayor lobby de mujeres de 30 millones en 10 años. Voy por cinco y hemos conseguido los objetivos hasta ahora, todos los sueños. Vamos un poco más despacio de lo que queríamos. Pero voy a conseguir unir a 30 millones de mujeres en los próximos cinco años en Latinoamérica. Y ya somos la primera red de habla hispana del mundo. Chicas, 30 millones de mujeres juntas. Ojo, lo que vamos a liar. Este es el primero. Cinco años, número de usuarias que queremos. ¿Para qué? Pues para cambiar el mundo, de verdad. Quiero escribir una novela. De aquí a 10 años, porque no me da tiempo a escribirla en menos tiempo. Soy una adicta a las novelas románticas y tengo mi novela. Tengo ya mi historia y cada semana le dedico media hora. Está en una cajita en la agenda. Y voy a tardar muchos años, sí, pero lo voy a conseguir. Quiero ser conferenciante profesional. Con lo cual, me he abierto una cuentecita y cada mes destino un poco de dinero. ¿Por qué? Porque el curso que quiero hacer cuesta 32 mil dólares en Estados Unidos. Y claro, es un importe enorme del que voy a tener que ahorrar durante dos o tres años. Y sí lo consigo, pero lo voy a intentar. Y miré y seré, es una showwoman, ¿no? Allí en tele y tal. Quería ser cantante y como no voy a poder ser cantante, pues me voy a hacer una showwoman. Esto lo adiviné con 37 años y en mi casa no me miraron, pero si se hubieran dado cuenta, yo estaba todo el día componiendo y cantando. Y he cantado en algún escenario, con mucho, bueno, etcétera, etcétera. ¿Esto para qué nos vale? Pues luego lo veremos al final. Entonces, escribirlo todo. Yo aquí tengo siete sueños y por ellos. Y esta vale dejar de fumar y ya lo he conseguido con esta metodología. Y a nivel profesional, para conseguir los sueños profesionales, y aquí sí que, chicas, os voy a regañar, ahora empieza la fase de regaño, es que nos tenemos que convertir en expertos. Yo lo que hice es hacerme una tabla, al principio era experta en marketing y ventas, y internet. Luego, al montar Gumenalia, y otro proyecto que tenía antes Gumenalia, que fracasó, era emprendimiento. Ahora sé cómo se construye y cómo se emprende, y con muchas metodologías. Luego soy experta en muchos aspectos digitales. En redes sociales, bueno, tengo 150.000 followers, y Gumenalia tiene una red de 500.000 followers, con lo cual, bueno, pues acabas aprendiendo mucho. En networking, cómo se hace de verdad el networking, y luego un poquito en innovación y en creatividad, que son temáticas que me encantan para desarrollar esto. Lo mismo, os hacéis vuestros cuadrados, empezáis por uno, en que soy experta. ¿Y qué hacéis con esto? Pues tener vuestro LinkedIn. ¿Quién de aquí tiene el LinkedIn? Perfecto. Subir, subir, pero con orgullo, además. Tenéis el LinkedIn perfecto. Venga, pues esto qué es tener para mí el LinkedIn perfecto, es tener un resumen ejecutivo muy bueno. ¿Dónde has trabajado? Y lo que haces, si tampoco, y es dedicarle alguna hora a la semana, y lo mismo, una cajita en una agenda. Mira, yo ahora a través de LinkedIn he conseguido clientes, todo mi equipo, yo que no está en LinkedIn, para mí no existe. Y para el 54% de las compañías que hacen todas las búsquedas a través de LinkedIn. Me da igual, clientes, inversores, socios, colaboradores, etcétera, etcétera. Esto es muy importante que le dedicamos nuestro tiempo. Y más, aquí en provincia, donde competís, no solo con todos los de Oviedo, toda Asturias, toda la parte de Norte de España, sino con España y con el mundo. Ahora ya competimos, somos profesionales que competimos con el resto del mundo. Y luego, Twitter. Twitter para mí no es una necesidad si no queréis tenerlo. Pero yo lo que es, adquiero mucho conocimiento a través de Twitter. Y sigo a gente, y he conseguido cerrar reuniones a través de Twitter que jamás hubiera soñado. ¿Vale? Por supuesto, Gumenalia. En el perfil, quien no está en Gumenalia, os invito a todas a que os registréis. Y arriba, en el perfil, te puedes importar el perfil de LinkedIn. Para tenerlo. El perfil es igual. Y luego yo me hice experta también y empecé a escribir hace cinco años. Escribí mi primer post. Yo no sabía escribir. Aprendes. Hay tutoriales de cómo escribir un buen post, cómo ser influencer. Y el primer post que lancé, bueno, súper orgullosa, tardé unas seis horas en escribirlo, lo lancé. Me leyeron doce personas. Mis cuatro hermanos, mis tres hijos, mi marido y mis padres. Y alguna amiga que me dijo, qué mona, un poco largo, pero... Y claro, dices, joe, pues entonces esto para qué sirve si no me va a leer nadie. Bueno, pues el primero me lo leyeron, tal. Y luego, como todo se mide, esto es LinkedIn, pues mira, ya cada vez que salgo un post, en 24 horas me lo leen 7.416 personas. He tenido publicaciones de hasta 27.000, que han hasta una media de 20.000. Y esto han sido cinco años de arduo trabajo. Y tengo una cajita en la agenda. Yo tengo un plan de marca personal, pero si trabajamos para terceros, ¿cómo no vamos a trabajar para nosotros mismos? Y tenéis muchas historias que contar. Somos únicos y todos los que estamos aquí y todas las que estamos aquí tenemos historias únicas que contar. ¿Y los hechos conseguidos? Bueno, pues se montó una compañía, una red, que ya he dado alguna cifra, y donde trabajamos unas 30 personas todos los días. Y hemos impulsado, sobre todo para mí, hemos impulsado 103.000 mujeres, 43.000 emprendedoras y 60.000 mujeres trabajando por cuenta ajena. Las hemos inspirado, han dado otro pasito, han consumido contenidos y se han hecho su plan de carrera y su plan de sueños. La perseverancia, la pasión y el amor son las tres palabras de mi vida. Esto, si entráis en Gumenalia, son tres palabras que hay. ¿Por qué? Porque yo creo muchísimo que cuando eres muy constante, muy constante, muy constante y perseveras y perseveras, se consiguen las cosas. Hay veces que no salen. Y yo no estoy diciendo que esto sea fácil. Es súper difícil. Lleva muchas horas conseguir tus sueños, escribirlos, meter esta metodología, ponerte objetivos, calcularlo en tiempo, en presupuesto. Claro que es difícil. Es súper jodido. Pero se puede. Se puede. Y todo depende de vosotras mismas. Porque la barrera más grande que hay, sois vosotras mismas. El miedo nos paraliza, no somos valientes, no nos atrevemos y no, uy, no voy a poder. Uf, uy, uy, qué difícil, qué difícil. Y luego, por favor, todas estas personas a vuestro alrededor, que yo las denomino garrapatas, sustituirás por sonóporos, soluciones, no problemas. O sea, toda esta gente, uf, no vas a poder. Uf, esto no lo consigues ni de coña afuera. O sea, no las contéis nada. Pero nada, nada de vuestros proyectos, ni profesionales, ni personales, porque os van a hundir. Será otra barrera más. Y ya suficientes barreras tenemos. Y luego este papelito, vais a saber por qué lo tengo. Mirad, muchísimos días nos levantamos así, ¿no? Nos hemos enfadado con nuestra pareja, nos ha dicho un cliente que no, hemos tenido un fracaso en algo gordo, hemos dejado de facturar, nuestro jefe, hemos pasado la evaluación, ha sido dura, en lugar de un cinco nos ha puesto un cuatro, porque no nos suben el salario, nos despiden, etcétera, etcétera. Y se convierte en un día gris. Yo cuando llego a casa muchos días, ¿qué tal, niños, cómo estáis? Y digo, fenomenal mamá, ¿y tú? Digo, ¿cómo? Pero no me veis, ¿pero no veis lo que llevo aquí encima? Si es una tormenta, traigo todas las nubes y todo, estoy llena. No, pues para mí son estos días. Y lo que hago en estos días es que saco este papelito de la cartera, ya veis que estaba súper utilizado, y lo convierto en este tipo de días. Sí, es muy duro ese día. Y lo bueno de estos días es que caducan. Por ser uno, dos, tres, un mes, un año. Pero caducan. Estas etapas se pasan. Y cuando sales, sacas este papel, lo conviertes en esto. Sí, es jodido, es difícil. Pero esto es lo que me va a sacar adelante, porque por esto me levanto todos los días. Lo saco, lo leo y digo, venga, que tú puedes, vamos a darle la vuelta a este día y aunque se quede un día un poco gris, se transforma en un día bueno. Y luego, bueno, pues estas son las murallas de Abelá, de las cuales soy yo muy fan, porque un día me puso de abajo y dije, madre mía, no me extrañan que las construyeran. Aquí no pasaba nadie. Y claro, dices, jo, esto me recuerda muchos días que tenemos estas metas, estos objetivos difíciles, que son que los ves infranqueables. ¿Sabéis lo que hacemos en Gubenalia? Pues lo transformamos en estas murallas, ¿no? Fijaros, y yo visualizo muchas veces esto, donde te lo pasas bien, no son infranqueables, encima les puedes dar el volumen que quieras. ¿Y por qué estamos hablando del hoy, del mañana, del futuro? A mí me encanta Gubenalia, me importa el futuro porque es donde voy a pasar el resto de mi vida. Entonces, todas las mañanas tenéis la opción de miraros al espejo y decir, ¿qué vas a hacer hoy con tu vida, María? Marta, Ana, Carmen, Patricia, ¿qué vais a hacer hoy contigo? Pues se coge un papel en blanco y tú decides, cada una de las que estáis aquí, escribís el guión de vuestra vida. Decidís vosotras qué queréis hacer con ella. Sobre todo cuando seamos mayores, porque yo todavía soy súper joven, nos preguntaremos, ¿qué he hecho? ¿Estos sueños? ¿Los he cumplido? ¿De verdad estoy donde quiero hacer? ¿Quería emprender y lo hice? ¿Quería esta posición y la conseguí? ¿Quería ser la mejor secretaria del mundo? ¿Y lo estáis haciendo? Y luego la época de incertidumbre que estamos pasando, pues uno de los sectores más denostados es la prensa. Estos señores están poniendo las pilas, es un ejemplo, por eso estamos colaborando. Para mí es un orgullo estar hoy de embajadora, porque estoy muy de acuerdo cómo están transformando todo su negocio y cómo nos están ayudando a las mujeres. Y nada, visualizar vuestro sueño, este es el claim de Gumenalia, hasta donde queráis llegar, disfrutar cada día de vuestro trabajo. Y luego ahora vamos a acabar con un vídeo que no sé si lo pongo yo o lo ponen, ¿le doy? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!